Queridos amigos, buenos días. Nos encontramos en el Parque de los Estados. Pertenece a Madrid, Fuenlabrada. Les voy a narrar en un inciso de vídeo y a presentarles los componentes de esta nueva manada, los cuales me han llamado porque tienen dos perritos chiquitos que se pegan, que están desequilibrados. Ellos se llaman Maiden y Sakira. Vamos a hablar primeramente con los componentes de la manada para que nos expongan en un inciso de vídeo narrado de cómo están sus mascotas. Pero antes quería recordarles mi teléfono 633-6930-09 o bien marcando en YouTube el link Nupecado 1971, Brucán. Sin más, vamos a pasar a hablar con el resto de la manada. Vamos a ver qué nos cuentan. Gracias, Jenny. Vamos a ver, señor Gregorio, cuéntenos un poquito cómo están sus perros. Aunque están mal, se pegan y no hacen caso. No hacen caso. Y nada más. Muy bien. Vamos a hablar con Jenny. Hola, Jennifer. Jennifer, disculpa por lo de Jenny. Háblanos un poquito de cómo están tus mascotas. Pues están bastante mal. Sakira la teníamos antes. Luego trajimos a Maiden, que es un perro de protectora. Y eso ha generado un desequilibrio familiar porque Maiden tiene muchos episodios de ansiedad, anulado a la Sakira, no la deja comer, se están peleando constantemente y eso nos hace estar a todos alterados y que no haya paz en casa en ningún momento. Te iba a preguntar una cosa, Jenny. ¿Qué pasa cuando llaman al timbre en casa? Bueno, es la revolución. O sea, ladran, 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 se ponen, se revolucionan. A veces no te escuchan ni en el telefonillo cuando hablas. No se puede, ¿no? No se puede. Vamos a pasar a hablar con Dylan, que es el menjamín, el niño de la casa. Hola, Dylan, ¿cómo estás? Bien. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo están los perros? Pues mal. ¿Te dan guerra? Pues sí, muchas. Sí. ¿No se puede hablar muchas veces cuando ladran? No. ¿Y el timbre, como le he dicho a tu tía? ¿Cómo hace? Se vuelven locos. Se vuelven locos. Se vuelven locos. Y antes de él, luego no paran. No paran. Sí. ¿Los bajas tú a la calle? ¿Eh? No, lo bajo mi madre. ¿Los baja tu madre? Muy bien. Pues vamos a hablar con tu madre, que nos cuente un poquito de cómo están sus mascotas. Hablarnos un poquito. ¿Cómo están tus perros, Vanessa? Pues te quiero comentar. Sí. En casa, se nos revolucionan a toda la familia y todo. Lo que han comentado mi familia, aparte de mi familia. Sí. Y en calle, cuando los bajo a la calle, son tranquilos, juegan con los demás perros. No hay guerra ninguna. No hay guerra ninguna, pero es aquí en casa. Cuando llaman al teléfono igual, ladra. Guau, 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 guau. Coméntame un poquito y discúpame que te interrumpa esto. ¿Han llegado a morderte los perros? Sí, sobre todo el Maiden, que es de protectora. ¿Hay alguna señal ahí en las manos que pueda yo...? Sí. Aquí con colmillos... Sí. Muy bien. Entre ocasiones. ¿Cómo fue esto? Pues la primera fue que subía de la calle con ellos y al quitarle el arnés, tenía un hueso al lado, yo no lo sabía, y me enganchó la mano. Me ha dejado la señal. Parece ser que el animalito hace mucha de protección con sus cosas, ¿verdad? Sí, bastante, sobre todo con comida. Protege demasiado sus cosas. Comida, juguetes... Sí, todo lo que tengo en su poder. Eso es. Bueno, en las dos ocasiones que me mordió, en los estados, fue acariciándole. Acariciándole, ¿no? Acariciándole, fui acariciándole la segunda vez, y me enganchó así con sus dos patitas, y a veces hago un hueso. Sí, y al quitarle yo despacio la mano, me enganchó. Muy bien. Dilan, ¿te ha mordido a ti? Sí, en la nariz. ¿Cómo fue esto? Pues jugando con él, aquí está así la pelota, y quizás no será. Estabas con una pelotita y te mordió. Bueno, no os preocupéis, familia, que Brucan ha llegado a vuestra casa para solucionaros la vida y daros más calidad de vida. Bueno, queridos amigos, desde aquí, Fuenlabrada, el Parque de los Estados, no me quiero mucho alargar este vídeo, porque si no, muchos minutos, les dejamos. Y ya le informamos que son cuatro días el tratamiento, una hora y cuarto más o menos, llegarán a la curación total. Pero, ¿quién cura a los perros? Sois vosotros. Yo realmente os abro la puerta, pero quien entráis, sois vosotros. Queridos amigos, muchas gracias, y siempre es grato poner un vídeo informativo para ustedes. Desde aquí, desde Madrid, buenos días. Adiós. Adiós. Adiós.